Os voy a explicar cómo dividir con una cifra en el divisor. Como tenemos el número 8, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior el primer número igual o mayor que 8, el 7 menor. Por consiguiente, cortamos o separamos dos cifras. Ahora dividimos 75 entre 8 y decimos de la tabla del 8 que el resultado se apresime a 75 y no se pase. Va a ser 8 por 9, 72. Y ahora decimos hasta 75, 3, 73, 74 y 75. Tenemos que subir 3 escalones o peldaños. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 2, que lo escribimos a la derecha del 3. Ahora dividimos 32 entre 8. De la tabla del 8 que nos dé 32 se aproxima el resultado. Va a ser 8 por 4, 32. Hasta 32, 0. No tenemos que subir ningún escalón o peldaño. Estamos en el número 32. Y he terminado.